La defensa de José Bretón, condenado a 40 años de cárcel por el asesinato de sus dos hijos, Ruth y José, ha mostrado su desacuerdo con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que confirma la resolución de la sección tercera de la Audiencia Provincial, y que condena a su cliente tras desestimar tanto su recurso, en el que reclamaba un nuevo juicio por vulneración de derechos, como el de la acusación particular ejercida por la madre de los niños, Ruth Ortiz, que pedía los restos óseos para poder enterrarlos. El letrado defensor, José María Sánchez de Puerta, ha manifestado que no está de acuerdo con los fundamentos y la resolución del Alto Tribunal Andaluz, de ahí que haya destacado que va a ejercitar el recurso de casación al Tribunal Supremo. Mientras tanto, se ha mostrado totalmente de acuerdo en que no se entreguen los restos óseos a la madre de los niños, algo que no es por motivos humanos, como solicita la acusación representada por la letrada María del Reposo Carrero, sino que es por imperativo legal que hasta que no haya sentencia firme, no se puede decir que los restos sean de los niños. La Consejería de Justicia Interior de la Junta de Andalucía ha decidido mejorar la dotación tecnológica y la calidad en el seguimiento y desarrollo de los juicios, y acaba de culminar un plan para la mejora de las tecnologías en las salas de vistas de los juzgados de Córdoba, para dar así una mayor calidad y facilitar el trabajo de los funcionarios durante los juicios horarios. El consejero de Justicia Interior, Emilio de Lleras, se ha reunido hoy con las autoridades judiciales de la provincia para informar sobre la implantación de nuevos sistemas de videograbación en las salas de vista de los juzgados. Hemos cambiado y estamos instalando equipos de videograbación en un total de 37 salas en la provincia de Córdoba de videograbación para vistas y juicios que puedan celebrarse, lo cual le sonera al secretario judicial, como saben, de estar presente en el juicio y alzar un acta, queda mucho mejor reflejado el resultado del juicio, las pruebas practicadas y permite agilizar, desde luego, la revisión de las sentencias en vía de recursos. La renovación supondrá el cambio de ordenadores, cámaras y micrófonos y la modificación de sistemas de captura de audio y vídeo, de analógicos a digitales. También se han renovado los robots de copias y se han instalado paneles informativos para presentar al público los señalamientos y vistas. La crisis financiera a la que está sometido el Gobierno andaluz por decisiones muchas veces del Gobierno central dificulta muy mucho estas tareas, pero no queremos renunciar a una justicia del siglo XXI y una justicia del siglo XXI necesita de la aplicación de las telecomunicaciones y los sistemas telemáticos e informáticos en el trabajo ordinario de justicia. El nuevo sistema permitirá, entre otras ventajas, una mayor calidad de las grabaciones, tanto de imagen como de sonido. Las salas de vistas de los juzgados y tribunales de Andalucía contaban, hasta hace poco, con un total de 406 sistemas de grabación de vistas que permiten grabar los juicios proporcionando copias a las partes intervinientes. La decimoctava edición de Expomiel abrirá sus puertas el próximo 15 de noviembre en el Palacio de la Merced, sede de la Diputación, con una veintena de expositores de distintas provincias andaluzas. La apicultura es una actividad que mueve en la provincia alrededor de 1.200.000 euros. Unas 250 familias viven de ella, contando con más de 43.000 colmenas que producen al año unas 675 toneladas de miel. En Expomiel se debatirá este año sobre la problemática de los insecticidas sistémicos, que está demostrándose que son los causantes de gran parte de la mortandad de las abejas. Será durante la mañana del próximo 16 de noviembre. Ese mismo día, ya por la tarde, se va a desarrollar una conferencia sobre sanidad apícola relacionada con virus. La provincia de Córdoba cuenta con 262 explotaciones, de las que medio centenar pertenecen a gente que tiene entre 30 y 50 colmenas para consumo propio. El resto pertenece a apicultores profesionales que viven de ello. El portavoz del PSOE en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, Julio Villarrubia, afirma que la futura Ley de Demarcación y Planta Judicial, anunciada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, supondrá un nuevo hachazo al mundo rural. Villarrubia ha recordado que su partido ha puesto en marcha una campaña preventiva para defender y preservar el derecho a la justicia de la ciudadanía que el Partido Popular, en su opinión, pretende llevarse por delante. También explica que mediante esta normativa, el gobierno que preside Mariano Rajoy pretende eliminar las audiencias provinciales, los juzgados de paz y los partidos judiciales y solo garantiza mantener las estructuras judiciales en las capitales de provincia. ...pagados los gastos obligatorios, no queda para nada. Solo publicidad, propaganda de reformas que son solo contrarreformas ideológicas, disminuyendo la calidad democrática en nuestro país, con recortes de derechos y libertades graves, graves y a veces preconstitucionales, como algunas de las reformas del Consejo General del Poder Judicial y del Código Penal. ...alguna ya producida en diciembre de 2012 y otras en tramitación en el Parlamento, como el desastroso Código Penal que han presentado. Según Julio Villarrubiá, el Partido Socialista va a llevar a cabo una oposición contundente y rotunda ante esta normativa promovida por Gallardón, que, según él, tendrá la vida que tenga la mayoría absoluta del gobierno del Partido Popular. El alcalde José Antonio Nieto informa de que el Ayuntamiento se personará en la causa judicial abierta por la ocupación del antiguo colegio Rey Heredia en el sector sur, en función de cómo vaya el procedimiento, de modo que se valorará cuál es el papel en él, que a su juicio no puede ser otro que el de custodia y cuidado de los bienes de titularidad del consistorio y propiedad del conjunto de los ciudadanos. Será requerido, probablemente, porque es el propietario del titular del bien, pues en función de cómo vaya ese procedimiento, valoraremos cuál es nuestro papel en él, que no puede ser otro que el de custodia y cuidado de los bienes que son titularidad del Ayuntamiento y, por tanto, titularidad y propiedad del conjunto de los ciudadanos de Córdoba, y que tienen que preservarse y cuidarse de cualquier mal uso que se realice sobre ellos. José Antonio Nieto informa también de que se está haciendo una valoración de espacios municipales para ver cuáles de ellos están disponibles y en condiciones de poder ser usados, y tras ello se prevé publicar una convocatoria para que se presenten los proyectos que obtengan los espacios y se pueda utilizar al máximo posible las instalaciones municipales con el fin de prestar servicios útiles y necesarios a la ciudadanía y que sean sostenibles en el tiempo. El Teniente Alcalde de Cultura y Presidente del Instituto Municipal de Artes Escénicas, Juan Miguel Moreno Calderón, el director Manuel Canseco, y los actores Marisol Membrillo y Ricardo Luna han presentado hoy la obra Coplas de Buen Amor, del arcipreste de Ita, que la Compañía de Teatro La Legua pondrá en escena en el Teatro Góngora los días 8 y 9 de noviembre. Coplas de Buen Amor es una adaptación de la obra que Juan Ruiz, el arcipreste de Ita, escribió en la Edad Media y a la que se denominó Libro de Buen Amor, donde se recoge un amplio número de poemas narrativos, morales, satíricos y líricos, muchos de ellos escritos con tono juglar. Pero tiene un montón de música, no es un espectáculo dramático, pero tiene montones de situaciones dramáticas, cómicas fundamentalmente, y por lo tanto yo creo que ha ido creciendo a lo largo de estos últimos días. Yo tengo que agradecer la dedicación de los dos actores que están aquí, porque ya es una obsesión casi lo de ensayo, lo de recordar. El texto no es nada fácil. Estamos hablando de una versificación que no es muy corriente, que es de las primitivas y que por lo tanto parece que es tremendamente sencilla decirlo, pero hay que desentrañarla muy bien, hay que alargarlo muchísimo, el trabajo que se hace con ellos y se ha hecho un trabajo estupendo. La obra que se presenta es una adaptación realizada por Antonio Serrano y dirigida por Manuel Canseco, protagonizada por los actores Marisol Membrillo y Ricardo Luna, ambos con un gran bagaje teatral y audiovisual, que se completa con la música de Mabel Ruiz y Carlos González. El Córdoba Club de Fútbol ya tiene nuevo autobús. El club lo ha presentado esta mañana. Se trata de un moderno autobús personalizado con los colores y emblemas del Córdoba y que pasará a estar disponible inmediatamente para los traslados de la primera plantilla de la entidad. Hay pocos clubes en segunda división que cuenten con un autocar de estas características. Ha sido diseñado por el propio Córdoba, que ha personalizado todos los detalles con el escudo y los colores de la entidad. La presentación ante los medios de comunicación tuvo lugar en la puerta del puente y además coincide con el vigésimo aniversario de la inauguración del nuevo Arcángel, principal estadio de la ciudad de Córdoba. El Córdoba ha jugado todos sus partidos como local en el nuevo Arcángel, salvo uno, el 30 de noviembre del 1997, frente al San Pedro, que jugó en Montilla, por estar levantado el césped del Arcángel. Dejamos un día en el que han predominado cielos despejados y temperaturas sin cambios. La máxima ha sido de 23 grados y la mínima de 11. Para mañana, el Instituto Nacional de Meteorología anuncia cielos con intervalos nubosos y temperaturas sin cambios. La máxima será de 23 grados y la mínima de 10. La máxima será de 23 grados y la mínima de 10. La máxima será de 24 grados y la mínima de 10.